Saludos a toda la población del municipio de Moca, distrito 0609 de San Víctor y toda la población. Queremos recordar que este comité municipal ha tomado una decisión de clases no presenciales. Reiteramos que esa decisión fue aprobada además por el Comité Ejecutivo Nacional. Además, este comité aprobó que no se integrara el maestro a las clases presenciales, por lo que nosotros llamamos a todo el magisterio a trabajar desde su casa, a los equipos de gestión, a tener en cuenta aquellos maestros que están enfermos para permitir el trabajo cuando sus condiciones así lo permitan. Y les reiteramos a las autoridades del Ministerio de Educación nombrar el personal faltante, tanto docente como administrativo, de los centros educativos. Muchas gracias. 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 Gracias.